Respecto a este tema quiero compartir mi historia y darte consejos. Si lo único que te interesa es solo la información técnica, en la descripción te puse el enlace de Instagram de esas personas y el número de WhatsApp de esas personas. Ellos son una agencia empleadora que se dedica a contratar cubanos, perdón, a contratar gente del mundo entero y traerlos hacia Dubái. Dije cubanos porque conozco varios cubanos que se han ido de Cuba a través de ellos y también muchísimos latinoamericanos de Latinoamérica, obvio, que los contactaron a través de Instagram, le mandaron su currículum y estamos hablando de un proceso que duró menos de 4 o 5 meses y ya estaban consiguiendo un contrato en Dubái. Este video lo está haciendo un cubano y es mayormente dirigido hacia cubanos pero le sirve a cualquier latino o a cualquier persona del mundo que quiera venir a vivir en Dubái. Lo puedo decir porque mis compañeros son también extranjeros, casi en Dubái solo el 20% de la población son locales. Los demás somos extranjeros que estamos trabajando aquí y venimos de diferentes idiosincrasias, culturas, religiones, todo y todos concordamos en que aquí se trabaja muy duro. O sea, el capitalismo en Dubái, incluso algunos dejan vivir en Estados Unidos, en Londres, el capitalismo en Dubái es el capitalismo más fuerte, ¿verdad? Hay que trabajar duro. Los profesionales de muchísimo nivel están en plazas normales que de hecho, eso es una de las cosas excelentes de Dubái, el crecimiento. Cuando trabajas aquí y aprendes a trabajar aquí y a los estándares de este lugar, en el mundo entero te reconocen como un profesional de otro nivel. Y es real, es real. No es una exageración, no es propaganda. Es que aquí se trabaja muy fuerte. Es sencillo, las personas vienen de otras partes del mundo, de Europa, de Asia, de donde sea, diciendo, mira, tengo 15 años de experiencia en mi industria y aquí le dicen, felicidades, qué bueno, pruébalo, con conocimiento teórico, un examen escrito. Te hacen examen escrito, literal, no estoy bromeando. O sea, no es una forma de hablar. Te hacen el examen escrito, lo pasaste. Bueno, muy bien, pero esto es Dubái. O sea, aquí las cosas son de otra manera. Bienvenido, gracias por compartir tu talento con nuestra nación, con nuestra ciudad. Pero aquí las cosas se hacen de otra manera, así que no esperes. Si eras allá el presidente de algo, será aquí el presidente de nada. Aquí tú entras por aquí. Y cuando tú trabajas un tiempo en Dubái o en Emiratos Árabes Unidos realmente, porque incluso si trabajas en Catar y tienes experiencia profesional en Catar, ya eso cuenta mucho. Para ellos lo que es este sector de este turismo hecho para millonarios. Cuando tú tengas experiencia en eso, entonces ellos te consideran que tú puedes trabajar en posiciones más altas, ¿entiendes? A eso me refería. De todas maneras, volviendo al tema de nosotros como cubanos. Venimos de la sociedad súper relajada, de una forma de hacer las cosas súper relajada, donde en el lugar que más tú sientas que hay ciencia profesional, sigues siendo relajado comparado con Dubái. Así que te dije todo eso, Muela, para que te mentalices. Porque vienes a un lugar donde las exigencias son muy altas. Prepárate, vas a estar cansado psicológico y físicamente. Porque tienes que aprender muchísimo. Tienes que aprender muchísimas cosas que no sabías. Y son mínimos detalles, mínimos detalles. No es que aquí el mojito no sea con jugo de limón, ¿entiendes? No, no es eso. Eso no es el problema. El problema es cómo tienes que hacer todo cuando llega un cliente. Estoy poniendo solo mi ejemplo como bartender, que es una profesión súper básica. Es una profesión baja. No quiero ni siquiera pensar en otros niveles. Vaya, pensando en solo eso. Cuando el cliente llega, yo no tenía ni idea de cómo recibir a ese cliente. Y yo fui guía de turismo y estuve en TripAdvisor, mencionado no sé cuántas veces con 5 estrellas, en los lugares que trabajé. Y el estándar de servicio, simplemente estamos perdidos. Estamos perdidos en Cuba en cuanto a lo que es. Y cuando vayas aquí te das cuenta. Y ojalá que no le suene arrobante o algo así, porque es simplemente la realidad. O sea, no estoy diciendo, ay, ustedes no saben hacer las cosas. No, no. Simplemente nuestro país se ha quedado estancado en ciertas áreas, entre ellas la gastronomía. Y por eso los extranjeros protestan tanto en los hoteles, protestan tanto en tantos lugares. También le pasan bien, pero hay muchos que protestan. Y ya hay un punto que ellos ven, se dan cuenta de que nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que estamos haciendo mal. Y dejan de protestar y deciden, bueno, voy a disfrutar porque ya estoy aquí. Y es por eso. Es por eso porque nos hemos quedado estancados. Y si Cuba es uno de los países que está más estancado en cuanto a lo que es excelencia de servicio, Dubái es uno de los países que no para de romper el techo de hasta qué tan alto se puede llegar. Mentalízate para eso. Mentalízate no para trabajar muchas horas porque cualquier lugar, cualquier país del mundo que te vayas va a trabajar muchas horas. Mentalízate para exigirte a ti mismo lo que tú piensas que es ridículo. Ay, esto es una ridícula, me parece que hacer esto es una exageración. No. Entonces espero que lo que te dije ahora mismo te haya asustado un poquito. Te hace falta estar asustado para lo que te vas a enfrentar. Y ya entonces te cuento cómo sucedió todo, cómo te puede suceder a ti. Simple. Yo estaba buscando por internet. Hay un montón de páginas. Incluso algunas te cobran dinero. Por supuesto, nosotros no podemos pagarlo desde Cuba. A no ser que tengas un familiar en el extranjero. No podemos pagarlo desde Cuba porque no tienes tarjeta de crédito. No puedes hacer un pago online. Bueno, hay mil sitios. Mil. No diez, no mil o cien mil. Que te dicen, sí, pon tu currículum aquí. Te vamos a buscar trabajo. Te pasas una semana sin encontrar trabajo. Entonces te da un correo. Mira, no estás apareciendo en las búsquedas. Pero si pagaste, subimos. Yo no pude hacer nada de eso. No sé decirte si funciona o no. A mí me parece que no. Pero es solo mi opinión. Y voy a decir los nombres de los sitios aquí porque no puedo desprestigiar algo que no conozco. Pero me parece que no funciona. No conozco a nadie de los que están aquí. Que casi ninguno es cubano. Hay cubanos. Hay varios cubanos en Dubái. Pero no puedo decir que hay un montón. Pero conozco gente de muchos países aquí. Ninguno usó una de esas páginas para llegar a Dubái. Por eso te digo. Todo lo que sea de pago. Todo lo que sea. Ese tipo. No. Me parece que puede ser una estafa. Pero no lo digo a cien por ciento. No puedo criticar el trabajo a nadie sin conocerlo. Vete por lo que hice yo. Que me funcionó. Y aquí estoy. Y junto conmigo hay aquí varios cubanos de diferentes edades. Con diferentes niveles de preparación. Porque saben de otras cosas que yo no sé. Y viceversa. Y llegaron aquí. O sea. De hecho uno de los camareros de mi restaurante. Tiene cuarenta y siete años. O sea. Para que no pienses que son los jóvenes o algo así. Tiene cuarenta y siete años. Ahora sí tienes que tener inglés. Si no sabes inglés. En esta ciudad. No puedes vivir. De hecho dentro del trabajo. Se te exige hablar inglés. Incluso en mi restaurante. Que es latino. Es un concepto. El concepto es Sudamérica. Incluso ahí. Es obligado hablar inglés entre nosotros. ¿Por qué? Porque si tú eres de Argentina. Yo soy de Cuba. Y él es de Kenja. Yo no puedo ponerme a hablar contigo en español. Oye. Cógeme la cartelera. O lo que sea. Porque él no está entendiendo lo que estoy diciendo. Y él no sabe si yo me estoy burlando. O si yo le estoy faltando el respeto. O si yo estoy diciendo algo. Que dentro del ambiente de trabajo. Él necesita saber que tú estás haciendo. O que yo te estoy diciendo. Hay que hablar en inglés. Todo. No es que el cliente. No. El cliente es obvio. Aquí todo el mundo. Todo el que viene. Viene preparado. Que lo van a recibir en inglés. Pero entre nosotros también. Así que. Antes de volverte loco. De nada. Prepárate. Porque tienes que saber inglés. Ahí viene el primer paso. La entrevista. Entonces antes de que sigas viendo este video. Mi experiencia profesional es en el turismo. Y por eso estos contactos que te doy aquí. Son una agencia empleadora especializada en turismo. Hay un hotel o un restaurante. En Dubái. En Qatar. En los Emiratos Árabes Unidos en general. Que necesita un profesional. Y ellos van a contactar a esta agencia empleadora. Que son estos contactos. Ellos van a buscar profesionales en el mundo entero. No solo en Cuba ni Latinoamérica. En el mundo entero. Y ellos son un filtro. Entiende. Y eso es. La primera entrevista va a ser eso. Una entrevista con estas personas. No con los que tú vas a trabajar como tal. Porque ellos tienen que filtrar. Que sea real. O al menos en parte real. Todo lo que tú dices en tu currículum. Y sobre todo. Que tú sepas expresarte en inglés. Porque de nada sirve. Que tú llegas a esta entrevista. Con toda la exposición. Y con todas las ganas del mundo. Y sabemos que los cubanos jóvenes. Tienen muchas ganas de salir del país. De trabajar. Y después a lo mejor regresan o no. Pero tienen muchas ganas de viajar y trabajar duro. Pero no sirve de nada. Si no tienes las cualidades que ellos están buscando. Y una de esas cualidades. Otra vez. Es el inglés. Es imprescindible. En esta ciudad. La primera entrevista. Es ese pequeño video. La segunda entrevista. Silla es por videollamada. Baja de la aplicación Microsoft Teams. Te van a hacer la videollamada por ahí. Por videollamada. Con las personas que te van a contratar. Todos ellos que te van a entrevistar. Son cargos altísimos. En el lugar donde tú vas a trabajar. Por lo menos ese fue en mi caso. Siempre en esa entrevista. Por lo menos la mía fue cinco personas. Para mí. Uno de ellos era el director del departamento de astronomía en el hotel. Que cuando llego aquí. Obvio. Lo ves más grande de él. Te das cuenta de su cargo. No. Bueno. Era. Y él me preguntó en medio de la entrevista. A ver. Dime cinco marcas de jean. Dime cinco marcas de bosca. Y dime cinco marcas de ron. Y para nosotros los cubanos. Puede ser chocante. Así seas bartender. Claro. Si eres bartender hace diez años. Lo vas a saber. Pero si eres como yo. Yo fui bartender hace años. Después guía de turismo. Y ahora volví a ser bartender. Se me enfrió. La experiencia que tenía. Y cuando me preguntan algo así. Yo me quedo con cinco marcas de ron. En Cuba. A Dona Club. Santiago. Perla. Empecé. A decir. Cinco marcas. Bueno. Las dije. Las dije. Y ahora mismo ni me salen. Pero es el nervio del momento. De todas esas personas esperando tu respuesta. Son cinco personas así. Mirándote en silencio. Y tú diciendo. Cojones. No me preparé para esto. No me lo esperaba. Bueno. Pues te va a suceder. Cinco marcas de jean. Cinco marcas de tequila. Nosotros. Omeca. Don Julio. ¿Cuáles son las otras? No estás preparado para eso. No es tu experiencia. Así que. Prepárate en conocimiento técnico. Ya seas bartender. Masajista. Camarero. Lo que sea. Que pienses que puedes encontrar trabajo en un hotel. Prepárate para preguntas técnicas. Porque eso es lo primero que ellos quieren saber. Ellos. Te escogen. Por tu currículum. Y por tu experiencia. Pero ellos quieren. Reformarte. Para que aprendas a trabajar en Dubái. Ellos necesitan que tú tengas esos cimientos. Para encima de eso. De eso. Ellos construir el profesional. Que ellos quieren formar. Eso es algo genial. Aquí. En Cuba. Yo trabajé en muchos restaurantes. En los que yo veía al personal ser despedido a diario. Por nada. Porque le caía mal a la dueña. Porque le caía mal al dueño. Porque le caía mal al tío de la dueña. A la amante. A la del dueño. Porque en Cuba. Todo el mundo. En la familia del dueño. Es dueño. Y es jefe. Y tiene opinión. Y cuenta. Eso. Bueno. Es un desastre. Yo trabajé en muchísimos lugares. En los que yo llegaba. Una semana. Veía a una muchacha. Que era muy buena. Que hablaba inglés. Que se movía bien en el salón. Y a los tres días. Ey. Esta chiquita. No la despidieron. ¿Por qué? Ay. Mi hijo. Ni pregunta. Eso que no sucede. Esa gente. No te pagan una visa. Y un boleto de avión. Y todo lo que les comenté. Para traerte a Dubái. Para despedirte. Porque le caíste mal a alguien. O porque se te cae un vaso. Adelante. Que no se tenía que caer. No. Esas cosas no pasan aquí. Hay una diferencia grandísima. Porque te he asustado un poco. Con las cosas de trabajar en Dubái. Pero hay algo muy bueno. No es como en Cuba. Para nada. Yo. Mi experiencia profesional en Cuba. En lo que es la gastronomía. Yo trabajé como en unos. Creo que siete restaurantes. Y solo en uno de ellos. Que fue el último en el que trabajé. Y donde mejor me sentí. Solo en uno de ellos. El dueño era un cocinero viejo. Llevaba toda su vida siendo cocinero. Era un hombre de cuarenta y pico años. Pero bueno. Le digo viejo por la experiencia que tenía. Logró un capital. Y abrió su negocio. Solo él. De ahí para abajo. Todos los demás. Eran niñitos. Que heredaron una casa. O un carro. O una plata. Hicieron un business. Y montaron su negocio. Y no tenían ni puta idea. De gastronomía. Ni puta idea. De cómo tratar a las personas. Y vi. Como trataban muy mal. A las personas delante. A mí. Por un salario que. Te pones a pensarlo. Y no es tanto. Y también vi como profesionales. Muy buenos. El chef de no sé cuál hotel. Que decidió venir para trabajar para ti. El bartender de aquí. La camarera que habla tres idiomas. Los vi ser despedidos. Por estupideces. Y por caprichos. Lo cual es completamente injusto. Y eso no va a suceder aquí. Porque aquí. No es como allá. El dueño es el jefe. Y la esposa también. Y la hermana. Y el amante de la hermana. Y la niña que tiene 18. Ya quiere empoderarse. Y también te manda para el carajo. Eso aquí no va a pasar. Aquí la compañía te pagó un pasaje. Una visa. Un todo. Para traerte aquí. Y como te dije. Construirte como profesional. Así que los errores que cometas. Ellos te van a ayudar. A que no los vuelvas a cometer. No te van a señalar delante de todo el mundo. Ni te van a humillar. Como se hace en Cuba. No. Ni te van a despedir de. Hoy estás aquí. Y mañana estás despedido. Entonces. Te digo todo esto. Para que elimines el miedo. A que coño me voy para un país extranjero. No tengo plata. Para sostenerme yo allá. Si me quedo sin trabajo. ¿Qué hago? No. No te va a pasar eso. La empresa te va a mantener. La empresa se responsabiliza por ti también. Y de hecho. Si la empresa es así de despedirte. Ellos tienen que pagarte el pasaje de vuelta. Eso está en tu contrato. Así que. Ya por ahí. Quítate todo el miedo de. Me voy a un lugar desconocido a explorar. No es como en otros países. En Dubái. Tú. El gobierno te protege todo el tiempo. Ven. No funciona. Yo te devuelvo. Tranquilo. No es nada de. Dale para acá y resuelve. Eso aquí no existe. Eso aquí no existe. Así que eso es algo muy positivo. Trabajar. Entonces te repito. Pierde todo ese miedo. Porque yo también lo tenía. Y cuando me dieron todas esas ventajas. Y escuché todo lo que te estoy diciendo. Y lo escuché. Lo vi por un correo. Y decía. Esta gente están locos. Esta gente me van a coger. Y me van a quitar un riñón. O me van a poner a prostituirme. Una cosa loca. Y no pasó nada de eso. Todavía me voy a dar la cicatriz. No me tira. No. En serio. Todos estábamos como. Esto no puede ser real. Pues es real. Y arriba de eso. Dejamos a decirte las cosas positivas. De trabajar en Dubái. Uno. El seguro médico. El seguro médico es esencial. En cualquier lugar del mundo. Porque a diferencia de Cuba. La salud no es gratis. Uno de mis compañeros. Hace poco tuvo que hacerse una cirugía. Porque tenía un tumor en el cerebro. Y lo que pagó fueron centavos. Porque el seguro médico que te da la empresa. Cubre todo eso. Eso viene en tu contrato. Eso tú voy antes de leerlo. Yo te lo puedo estar diciendo. Pero tú antes de firmar un contrato. Lo leerás. Y verás que te protege. A tal punto. Que algo tan complicado. Como una cirugía a caráneo abierto. El hombre pagó centavos. Porque el resto del dinero. Lo puso la agencia. Lo otro es. La seguridad. La seguridad. De que aquí no hay armas de fuego. Pero aquí el tema con las drogas. Está súper controlado. Aquí la prostitución. Todas las cosas negativas. Que pueda tener la sociedad. El gobierno las ataca muchísimo. Y por eso es un país muy seguro. De eso dicen que es el país más seguro del mundo. No sé si eso es real. Pero te aseguro que puedes dejar tu iPhone. La marca que sea. En un banco. Y es muy probable que mañana cuando llegue esté ahí. O que alguien lo haya cogido. Y lo haya dejado en la oficina de perdidos encontrados. Los unfound. Del edificio donde esté. O cosas así. Nadie se va a quedar con él. Nadie se arriesga a robar. Porque robar aquí. Es deportado para tu país. Todos esos chismes. Y esas cosas que hablan sobre. Los países musulmanes. Y el radicalismo. Yo no sé. No ha salido de Dubái. Que está dentro de un país musulmán. Pero es mentira. Si robas no te cortan las manos ni nada de eso. Eso es una locura. El que robe. Y le prueben que robó. Es un criminal. Te meten en la cárcel. La entidad de Dubái. El Emirates ID. Una vez que lo tienes. Ya muchísimos países te abren la visa. Solo por tenerlo. Aunque seas cubano. Esa sensación de libertad. Nunca la habías experimentado. Y es muy fuerte. Es muy bonita. Es muy recompensante. Con todas las horas que estás trabajando. Vas a bajar un mercado. Y todos los caprichos que puedas tener. Las cosas que viste en las publicidades. Las cosas que leíste. Las cosas que te contaron. Las puedes comprar ahora mismo si quieres. No puedes comprarlas todas. Porque te vas a quedar sin dinero. Y no puedes ser tan idiota. Pero podrías hacerlo. Y eso es una sensación de libertad. Que conlleva mucha responsabilidad. Por supuesto. Es una sensación de libertad. Que nunca te habías experimentado. Y eso es excelente. Y la cosa negativa de estar aquí. Es que no estás en Cuba. Te fuiste demasiado lejos del nido. Volaste demasiado. Y ya no puedes regresar ahí. Así que ya. Olvídalo. Tú siempre vas a sentir que es tu hogar. Vas a sentir que ahí es donde está el calor. Que tú necesitas para ser feliz. Pero ya eso no está disponible para ti. Eso te va a chocar. Ahora suena como una cosa. Ay mi hijo. Que esa poesía barata. Al final que lo que hay que hacer es luchar. Si hay que luchar. Pero lo vas a extrañar. Esa estatua del hombre que le falta un pedazo. No es mentira. Ya no vas a llenar tus horas libres. No las vas a llenar con los besos de tu novia. Ni con los chismos de tus amigos. Ni con los comentarios de tus padres. Ya eso no existe. Ya no hay nadie que esté ahí para ti cuando te dé una fiebre. Y no quieres levantarte de la cama. Y las Evita no te va a traer la sopa. Ni mami te va a traer la sopa. Ni tu amigo ni tu prima te va a traer la sopa. No. La sopa tienes que buscártela tú. Si te buscas un amigo aquí. Genial. Pero tu amigo va a estar viviendo al mismo nivel. En la misma vida acelerada que tú. Y probablemente no va a tener tiempo para traerte la sopita. Así que estás solo. Estás solo. Parece que no te importa. Quizás eres una persona solitaria por naturaleza. O con los sueños te has puesto solitario. Y te dices. De todas maneras estoy solo. No estás solo. No lo estás. Y te vas a dar cuenta de los familiares. Y de los acogedores que somos los cubanos. Y los latinos en general. Porque me he dado cuenta que no somos solo los cubanos. Te vas a dar cuenta del acogedor que es un hogar. Y de cuánto esto no es un hogar. Entonces tienes que llegar a un lugar nuevo. Y ese lugar nuevo donde te den. Convertirlo en tu hogar lo más que tú puedas. Los primeros meses para mí. Han sido muy difíciles. Te lo comento desde ahora. Para que te prepares para sumarle. Esa sensación de soledad. Que puede causarte tristeza. Ansiedad. Todo eso se lo tienes que sumar. A estar en un país en el que tienes que aprender. Todo lo que tú pensabas que sabías desde cero. Esas dos cosas se van a unir. Y pueden crear un conflicto en tu corazón. Y en tu mente. Prepárate para eso. Nadie cambienta por cabeza ajena. Pero. Es más gratis. Date este consejo. Y sigue. Tómalo. Te lo doy. Lo vas a necesitar. Y piensa en eso. Más que en saber inglés. Más que en saberte las marcas de ron y de tequila. Piensa en eso antes de venir. Porque la sensación de soledad es. Desgarradora. Y no soy solo yo. Se lo he comentado a personas de otros países que están aquí. No solo latinos. Y también me lo dicen. Es normal. Al principio. La estatua esa. Describe exactamente. Precisamente. Como te sientes. Pues es una decisión muy difícil. El costo emocional es enorme. Pero somos cubanos. No somos latinos. Nosotros somos cubanos. Y es una especie aparte de verdad. Lo que nosotros estamos viviendo. Lo que tú estás viviendo. Te hace sentir. Pensar cosas que yo comprendo. Porque las sentí. Cuando cumplí 29 años. Y me di cuenta que para mí los aviones se veían siendo criaturas mitológicas. Algo inaccesible. Algo que yo no sé. No sabía cómo coño le iba a tocar. Un peruano. Te puede decir que es pobre. Un venezolano. Que el venezolano está muy mal. Que es pobre. Pero aquí conozco venezolanos, peruanos y de todo. Que reunieron un dinerito. Y se fueron para España. Y se fueron para otros países a trabajar. Y ya en el punto que tú eres libre de hacer eso. Ya no puedes compartir con un cubano. Porque un cubano normal no puede hacer eso. Un cubano. A no ser. Que te metas en un negocio ilegal. Y te arriesgues a perder tu libertad. O que seas amiguito de alguien. En una esfera alta. Como cubano por mucho que estudies y trabajes. No vas a lograr tener el dinero. Para pagar un boleto de avión. Digamos que de alguna manera. Porque hay exenciones para todas las reglas. Logras tener ese dinero. La mayoría de los países. Incluso en Latinoamérica. Que son países pobres. Los países pobres. Le niegan la visa a los cubanos. Los países de los latinos que están aquí. Que me dicen. No, yo también vengo de la humildad. No, hijo no. Yo ni siquiera puedo entrar a tu país. Aunque me sobre el dinero. Pero yo a tu país no puedo entrar. Porque tu país me denía la visa solo por venir de Cuba. Entonces. Yo te entiendo. Cubano. Sé lo que sientes. Sé lo difícil que es. Y sé que cuando tú pones en una balanza. El costo emocional. Más la recompensa. No se va para ninguna de las dos partes. Y eso es lo más frustrante. Es que tú dices. Cojones. O sea. Los dos brazos. Se te caen de. Es tu mente. Haciendo así. Diciendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi consejo. Escucha a tu corazón. Y toma mi consejo. Escambienta por mi cabeza. Es difícil. Emocionalmente es difícil. Hay una recompensa. Si trabajas mucho. Imagino que habrá otra. Ya te diré. Dentro de cinco meses. Dentro de un año más. Pero es difícil. Buena suerte. Buena suerte. Es lo único que puedo desearte.